¿Qué es la lealtad a Dios? Su amor grande a la Iglesia, su amor a la Santísima Virgen, su amor a las almas, su sincero espíritu apostólico y luego su trabajo constante como fiel intérprete del Espíritu y de la letra de la espiritualidad de San José María, su trabajo constante por extender la obra en todo el mundo y por servir también a los pobres.